¡Ahhh! 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 Cada uno de un extremo A ver, se pone aquí Espera Los dos a la vez Cada uno de un extremo Hemos dicho ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Yo no quiero este! ¡Yo quiero este! ¡Yo quiero este! ¡Ahhh! ¡Ay, no! ¡Hay cuatro! ¡Hay seis, seis, diez! ¡Yo quiero! ¡Ahhh! ¡Yo quiero este! ¡Yo quiero este! ¡Ya está! El regalo en realidad es la caja vacía Los ocho y los barcos al verbo ¡Son para papá! ¡Todo para mí! ¡Ahhh! ¡Sí, surprise! Algo tiene que hacer para nosotros, ¿eh? Tú el plástico Este plástico Y la caja para el hermano ¡Yo quiero ser Tomás! ¡Ahhh! ¡Yo quiero ser Tomás! Tomás, Kevin, Capitán Va, Dash, Percy Percy Berti Biesel Y ese Víctor, Harold ¡Yo quiero ser Tomás! Berti, Winston Y ese besazo grande, donde es grande No te da un besito No te da un besito Un besito, no! Un besazo Y otro a papá Papito No te puedo dar un besito Pues da la vuelta ¡Prim! 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 Esto es un fantástico regalo, ¿eh? ¡Prim! 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 ¡Vamos! ¡Prim! ¡Inc! ¿Los vemos? Sí Tiene pinta de que se van a disputar aquí dos por Tomás Mientras a los demás le van a hacer Más No, porque tenemos otro Tomás No, porque tenemos otro Tomás ¿Nadie quiere el helicóptero? ¿Cómo te dicen? ¿Este es mío? ¿Persi? Yo me pido a alguien que sea niño. Y yo este. Yo este. Ah, porque esto es uno de los ganancias. ¿Nadie quiere esto ya? ¿Quieren? ¿Se repelen? Yo este. ¿Nadie quiere este tren? No. Este tren no. ¿Qué? ¿Esperabais? ¿Este vio a los tan chulos? Sí. ¿Sí? ¿Te lo has doblado? Mamá. Sigo haciendo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué chulo es, Esqui! ¿Ese se llama Esqui? ¡Ey! Yo tengo. Yo tenía este. ¡Eso es 18! ¡No me duele! ¿Te tocás un autobús? ¿Jugar en el suelo? Un barco. Un barco de pescar. ¡No me duele! ¡No me duele! y la saca Tú tienes un dedo más pequeño, deberías conseguirlo tú. Por eso no puedo seguir tan lejos. Pero bueno, y por eso hay que... tú eres hijo. No, porque es tan lejos, tan lejos. Pero no vale desesperarse. Si no, uno se ofusca y no consigue eso. No consigue su objetivo. Un poco suena. No va. Mira la mente. Yo no he visto esto. Los helicópteros vuelan. Perdón. Vamos un poco... Yo voy a hacer un círculo. Está enfermo y la dio un día complicado. Yo voy a hacer esto. ¿Qué he hecho con las ganas? ¿Un círculo? ¿Un número? ¿Qué número? Hay falta un vehículo. ¿Qué? Yo te doy un círculo. ¿Ya han salido todo eso de trabajar? ¿Han ido las cocheras de los trenes? En este crossover... Mira, he hecho una... He hecho una... He hecho una... Oh... Aprovechamiento de recursos con Charmington y Thomas y sus amigos. Han hecho una visita. Me va a caer. No sé. ¿Un anzuelo? No. Con esto se puede hacer un plan. ¿Qué plan? Yo tengo un plan.